¡Suscríbete al canal! Otra cosa, ¿por qué también están quedando, están quedando encimados? Porque el maestro ha explicado hasta la saciedad que el vertical es uno de los tiros más difíciles del legrino Muy fácil de hacer, pero muy fácil de hacer que lo ofenda Entonces, para, hay que tomar la precaución de hacer para no estar encimados Claro Así que yo, uno, dos, y el tecno se lo hago ya está Miren mi distancia, por mucho que ustedes entren, no Miren, otra explicación Otra explicación Como él va a hacer esa defensa No 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 El maestro ya está, ¿a dónde? ¿a dónde lo encuentran? Claro Cuando usted vea Otra vez Este es el vertical ya Cuando usted vea, va aquí, ya le hizo esa defensa Sí, para que... Míntese No le hizo esta papaya Ya le hizo esa defensa Uy, por ahí No Toca como el hindú así No, no Para defenderse uno a eso Esto tiene sus precauciones Si no se mantienen sus precauciones, estamos... Otra vez Problemados Problemados Uy, hombre Uy, hombre Uy Ya Atravesamos Atravesamos Vamos Si, yo me unitten el papel Venga Digo el tiro normal como un Isilbert He, 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 he Qué pasó el estando%, y teniendo por el arma Tórnees, y dentro conectivo coordinación uno, despacio dos eso, y tu bien y eso que era me tocó aprender así porque estaba así no hay que hacer aprendí que y esa no maneja